Todo comenzó con la forja de los anillos realizados con el semen del mulo más anciano de Mordor. Tres fueron entregados a los afeminados elfos. Mmm, ¿entrará lo coño? Joder, que choche. Siete fueron entregados a los flatulentos enanos. Mmm, esto servirá para buscar que a padre de Gimbley... ¡Eeeh! Y nueve para la raza gitana. ¡Ay, paño, esto lo que... ¡Ay, que me lo quitan de las manos! Se crearon para suministrar orgasmos múltiples para todos los habitantes de toda la raza y especie por vomitivas que fuesen de la Tierra Media, incluso los hobbits. Pero Mordor habitaba el dueño del mulo más anciano de la Tierra Media. Además, cuyas ansias de orgamos múltiple le condujeron a la forja de un anillo que le permitiera tener una eyaculación con la cual pudiera arrasar toda la Tierra Media. Por tanto, había que buscar a alguien que parase esa tremenda eyaculación de ese peneamórfico. Con tal propósito, un ejército comandado por Elrond, la loca de Rivendell, intentó parar la devastación inminente de la eyaculación de Sauron, junto a su amigo y amante Isildur. ¡Atención! ¡Pollazos! 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 Selección 프로, fight in the face, ma de fecky... ¡Puta cari-tiro! ¡Qué ca-tiro! ¡Qué ca-tiro... ¡Qué ca-tiro! ¡En toda la feys! ¡PAPAAA! ¡Dios! Papi— ¡No te hagas el muerto ahora! ¡Dame la pu-a pagan! Me cago en su put...me cago ¿Dónde vas? Me has quitado mi fin de despiches Mi amorfico pene Te lo mereces Mi morenito pene Va a explotar Espera yo curación Entonces Isildur agarró a aquel miembro entre sus manos Cogiendo el anillo que le provocaba eyaculaciones a todo el que lo tocaba Y entonces la historia comenzaba Bueno, hagamos la quiniela de la primera división de la Tierra Media Rayo Rivendell X Monte del destino Atlético de Rohan Un 1 porque en casa sienten mucho el calor Minastir y Dissengar X Porque tienen a Lionel en ti Yo creo que ya está ¿Eh? Lelele Lelele A mi puta me tiré Lelele Cuyo nombre era Andrés Lelele El culo le metré Y por lo mejor la Lefa le saqué Lele Ay se te escucha ese Hobbiton Gandalf Pues atríncame un cojón Son maricón ¿Lo vas a hacer o qué? Pies peludos Puto viejo verde Ay que me subo a tu carro Ay Dios Ay ven que suba a este viejo Ay Dios mío Dios mío Hostia Se te ha notado toda la Hobbiton Salchicha eh Hostia que coño es eso Dios santo Que coño será esa cosa que hay en el suelo tan bonita Y que parece que vibra tanto Voy a tocar a ver que es lo que pasa Me cago en No será esto El anillo del nido Majomi Maniga Que extraña situación esta Que hacemos Que podemos hacer con este anillo Que me he encontrado Marvitas ya estoy en casa Eso que Ya se ha dejado Sansagar Rompeojete Uno de sus juguetes Por aquí tirado Gandalf Eh Gandalf Me ayudas a bañarme Que no sé Nunca he sabido Eh Que no es coña Joder Que tengo un problema Sudolíparo un poco grande Gandalf hijoputa Eh Gandalf Ay ya estáis tocando los huevos ¿Pero tú eres gilipollado o qué? Joder Que me ayudes a bañarme Mmm Y un mojón Lo que tienes que hacer es esto Coge este sobre Metes el anillo en el sobre Vas a la ciudad de homosexuales de Rivendell Y preguntas Por la loca de Rivendell Luego Durante el camino Abandonas a tu amigo Sansagar Rompeojete Y yo me voy ¿A dónde? A Minas Tirith A ver el Minas Tirith y Sengar ¿Cómo crees que quedarán? Pues yo creo que va a ganar Minas Tirith Yo he puesto una X No tienes ni puta idea de fútbol Y abandona a tu amigo Sansagar Rompeojete Y abandona a tu amigo Sansagar Rompeojetes Adiós ¿Cómo será la loca de Rivendell? Espero que no me viole Eh, pues nada Tendré que ir en barca ¿Qué suena? ¿Será la loca de Rivendell? Me viendrá a buscar No me abandones aquí Hijo puta Hostia Ven aquí que te reviente el ojete Bandido Ven aquí no dejes que me coman los orcos Hijo puta Esa voz Me resulta Conocida Ay, a pesar de que con este anillo Puedo eyacular hasta que se me antoje No puedo abandonar a Sansagar Rompeojetes Es mi amigo Y aunque haya violado a todo el ganado de Hobbitón A mí todavía no me ha penetrado Aunque seguro que tiene ganas Pero seguramente ya le hayan devorado toda la pirula a los orcos No, eso es mentira Es como si le escuchase aunque esté bien lejos No estoy lejos Frodo Abandona a Sansagar Abandónalo, abandónalo, abandónalo Gandalf tenía razón Tendré que abandonar al mayor violador que Hobbiton ha tenido en siglos Por mucha pena que me dé El cabrón no me abandones Bueno Bandido Me estoy acercando a ti Ala A coger la barca Ay, un norco se la va a chupar Y le voy a sacar todo el engrudo Vamos allá con la barca Ay, Dios Oigo el ruido de agua Ay, qué buena estaba la pollita del orco Hostia, no Ya se va Ya se va No Ay, corre Venga que me viola No puedo Sé que me ama Sé que me ama Pues voy a detrás de usted Vete violador Vendré a violarte todos los Vete que soy virgen Te romperé los testes Sabes que es tu destino Así que voy detrás de ti Venga Que a mí no me gustas tú Hostia puta Me pesa el estómago De tanto semen de orco Que he tragado Pedazo guarrada Ay, Dios mío ¡Venga! 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 Ahí es Todo queda Si te romperé los etes Frodito